ah mire qué bonito de Senzano cuando son las 2 de la tarde, quito de la gente sentada en los varios bars a comer, mire qué bueno ese es el centro de Senzano, miren cómo son lindas las calles y todo el centro histórico y hoy es el día de semana entonces no está súper full de personas y también cuando son las 2, 3 de la tarde a la gente le gusta más estar en el lago, bañarse porque está haciendo mucho calor, aquí el porticholo pequeñito de Senzano también muy lindo y aquí más barro donde pueden comer algo y pasar un lindo día en el lago de Garda, miren qué paz y qué tranquilidad hay aquí en el lago miren Gracias por ver el video Y aquí el lago, el bonito lago de Garda